Bueno, lo que estamos presentando es la UNS en Flor, un evento que se va a desarrollar 5 y 6 de octubre del presente año en la ciudad de Córdoba. Esto está en el marco de la Tercer Bienal del Diseño que se desarrolla en nuestra ciudad, una actividad que estamos organizando conjuntamente entre cuatro facultades de la universidad y la Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Arquitectura, Facultad de Artes y Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde vamos a recrear espacios o jardines urbanos en el contexto de ciudad universitaria. También vamos a presentar ciclos de charlas que son bastante interesantes para la comunidad en general, no solo para los especialistas. También vamos a presentar en el marco de esta actividad la nueva carrera que estamos lanzando el próximo año con la Facultad de Arquitectura, que es la Licenciatura en Diseño del Paisaje con una Tecnicatura en Diseño del Paisaje. La UNES en Flor, Diseñando Paisajes Sustentables, es una co-construcción de cuatro unidades académicas de la universidad y van a ser dos días intensos de promover desde lo científico, lo técnico, lo artístico, todo lo que está relacionado con esta construcción de espacios cada vez más sostenibles con el ambiente. Bueno, el día 5 de octubre a las 9 de la mañana en el Pabellón Argentina va a ser el acto de apertura general en donde nos va a acompañar la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba. Después de esa presentación empiezan todas las actividades que se van a desarrollar en paralelo entre el Pabellón, el Patio de las Palmeras, la Plaza de los 400 y el Auditorium de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Va a haber distinto tipo de charlas, capacitaciones, talleres, va a haber recorridos por distintos espacios verdes en donde se va a explicar qué tiene que ver esto con el diseño sustentable de paisajes que es el objetivo de esta Universidad Nacional de Córdoba en este caso, en esta muestra. Vamos a ver una combinación, una función de lo que es el arte, la cultura, la comunicación, la arquitectura, el diseño, lo que tiene que ver con los espacios verdes, las plantas, las flores, la agronomía, la licenciatura en diseño del paisaje que se viene y bueno, vamos a mostrar desde cada una de esas perspectivas cómo construir diseños sustentables. Recordemos que es entrada libre y gratuita y que todos vamos a aprender cómo se diseñan jardines nativos y vamos a valorar este entorno que es la casa que tenemos todos. ¡Gracias!